Duda siempre, duda nunca dejo de nubar Caminando en sombras, siempre en la inseguridad Sin ver los caminos, dudar del destino que me enfrenta Ay, si pudiera estar contigo, yo que en el amor Hallé la forma de dudar, no sé qué me pasa Pero hoy quiero cambiar, y fui tu elegido Verás que yo sigo, ando enviando un tiempo más Salva la comparsa, sé que no puede dudar Ay, vamos, es hora de comenzar Una acelerada en la que ya se escuchará Que vengan los tambores que hagan mal Palma la comparsa, sé que tú lo lograrás Chicos, repique y piano llegarán Adonde en las banderas traigan trofeos Porque en la noche estalla en el cielo Muchas estrellas nos guiarán Muchas estrellas nos guiarán Adonde en las banderas traigan trofeos Porque en la noche estalla en el cielo Muchas estrellas nos guiarán Al palma la comparsa, sé que no puede dudar Ay, vamos, es hora de comenzar Una acelerada en la que ya se escuchará Que vengan los tambores que hagan mal Salva la comparsa, sé que tú lo lograrás Chicos, repique y piano llegarán Adonde en las banderas traigan trofeos Porque en la noche estalla en el cielo Muchas estrellas nos guiarán Adonde en las banderas traigan trofeos Porque en la noche estalla en el cielo Muchas estrellas nos guiarán Al palma la comparsa, sé que no puede dudar Al palma la comparsa, sé que tú lo lograrás Al palma la comparsa, sé que no puede dudar Al palma la comparsa, sé que tú lo lograrás Al palma la comparsa, sé que tú lo lograrás Al palma la comparsa, sé que tú lo lograrás Amalakumansha Amalakumansha